¡Qué bacanería estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes! Dice algo, Lucas. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El Corito Histórico. Panas y bellas damas, sean bienvenidos todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez. Eso es así. Ha llegado el momento del podcast de la historia de Venezuela, en donde nosotros estamos hablando de todo lo que pasó en este país, pero en el idioma del Corito Sano. En el idioma como que tú estás de ahí a ahí con todos esos próceres, porque esos tipos que están en los libros, en las estatuas, en las plazas, toda esa gente, ten por seguro que era como tú y como yo. Háblales ahí, maná. Así es, así es, así es. No olviden tampoco que El Corito Histórico es el podcast que te enseña, y si te descuidas, también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama. Solamente si tú y yo lo deseamos. Porque no hay una cosa por la que aboguemos más dentro de este espacio que por el consentimiento a relaciones sexuales y afectivas consentidas y consensuadas. Porque está dentro de nuestros intereses que nuestros oyentes no vayan a la cárcel y que tampoco sean dañados por malas interpretaciones del consentimiento. Porque además esto es lo que nos inspira mucho, nuestros ídolos del vallenato, como Diomedes Díaz, como Silvestre Dangonde, o hasta como Rafael Orozco, que tiene el consentimiento de las bellas damas, pero no de los maridos de estas, pero es otra cosa. Pero en general, todos estos panas siempre decían que las cosas salían bien, y solamente cuando se hacían, pues, consentimiento. Eso es correcto, panas míos. También recuerden, antes de empezar a darle chispa candela y fuego a este asunto, que este podcast lo puedes encontrar en todas las plataformas digitales. Nosotros estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Evo. Usted pone El Corito Histórico en cualquier plataforma o en Google, y ahí le va a salir. Y también lo puedes vacilar en YouTube desde el canal de Daniela Arafarias Presenta. También ahí nos consigues como El Corito Histórico. Y nos puedes dejar tu comentario, darle like, con eso nos ayudas muchísimo, al video y, bueno, suscribirte al canal. También pueden vacilarse de nuestro podcast por la página web www.elcoritohistórico.com. Allí entran, hacen clic en el episodio, y se pueden descargar el mismo a su dispositivo, o sea, a su laptop, a su tablet, a su desktop, a su smartphone, hasta sus canadimitas, si les da la gana. Se lo pueden descargar rápidamente cuando tengan internet. O sea, tengan por ahí un Wi-Fi que encuentran pagando, se descarga rápidamente el episodio y lo tendrán para escucharlo, donde y cuando quieran, así les falte luz, así les falte el internet, lo podrán escuchar porque ya estará en su equipo. Pero creo que ya podemos empezar con esto, ¿no es así, Dorian? De una, de una, porque este episodio de hoy es especial, porque venimos a cumplir una promesa que nosotros dejamos por ahí abierta. No piensen que nos fuimos con la cabulla en la pata. Estuvimos haciendo, recabando el material, los libros, la información, y por fin ya traemos hoy la segunda parte de La Vida de Santiago Amariño. Episodio altamente pedido, o sea, la gente nos tiene más de seis meses probablemente, eso no me acuerdo cuando fue el que hicimos ese episodio de Amariño, episodio uno, pero la gente ha estado cargando panas para cuando Amariño parte dos y esto, pero no es porque lo hayamos querido, es porque estábamos haciendo como el acopio de información importante para que fuese un episodio con sustancias como a la gente le gusta, porque la gente siempre dice, ay, estoy siempre hablando de Amariño, bueno, pero lo hacemos con base, y precisamente buscando esas bases es que ahora llegamos a traerles la parte final de la vida de este polémico personaje que lo pusimos como libertador falsario, y bueno, aquí lo traemos más falsario que nunca, o sea, esto es una buena digna de estar en el fuera de orden de los años 1840. Casi que Danilara de esa época lo habría caído con esas formas que lo hace hoy con los politiqueros que tú haces en tu usa de la actualidad. Eso es verdad, Vale, si hubiesen hecho en aquel tiempo una plumería informativa, una arqueología política, oye, le iba a ir mal a Santiago, a Santiago y tomar araña, pero tú sabes que en ese episodio, en el primer episodio que nosotros hicimos, precisamente quedamos hasta su vida, hasta la formación de la república, y habíamos comentado que, bueno, en efecto, su vida la podríamos dividir en eso, en su lucha por la independencia, y después en su participación en las guerras civiles. Y no es que es algo poco estudiado, pero sí es algo en lo que no consigues demasiadas luces si intentas hacerlo a simple, en una búsqueda rápida, y bueno, por eso aquí la traemos. Aquí ya vamos a empezar de una, a ver cuáles fueron las aventuras de Santiago durante las guerras civiles en Venezuela. Claro, porque, o sea, hablamos de que Mariño, o sea, después de lo que fue Carabobo y todo eso, a él le dan cargos, o sea, lo ponen el Estado Mayor del Ejército, después lo pasan a ser comandante de los departamentos militares en el occidente. Incluso usted no entendió que hasta fue juez de la Alta Corte de la Gran Colombia, pero ya, después de que lo nombran ahí, el se cuadra compadre con la cociata. Él forma parte, digamos, de los que apoyan la separación de Venezuela de Colombia, pero de inmediato ocurre el primer levantamiento, digamos, que tiene que enfrentar la República. Y eso lo comentamos porque además este episodio va a estar marcado de muchos sucesos que ya nosotros hemos comentado en otro episodio, pero desde, bueno, la participación de Mariño. Entonces, disculpa, el primero de ellos es precisamente la rebelión que hace José Tadeo Monagas en el año 1831. Sería el primer levantamiento que tendría que enfrentar Paes y la República. Recordemos que Monagas se lanza a este movimiento levantando las banderas de Colombia, que hay que de nuevo integrar la Gran Colombia. Es correcto, sí, o sea, se levanta este carajo en Oriente desde Maturín, o sea, dice como que por la providencia del pan con empanada, nosotros queremos ser parte de la Gran Colombia, porque nosotros comemos pan con empanada de esa forma que los colombianos comen toda vaina con arroz. Exactamente, ellos querían echarle arroz a la empanada que le metían al pan. De acuerdo a lo que proponería Monagas. Bueno, ¿qué pasa? Él se levanta en Oriente, la Unión Gran Colombiana nuevamente. De inmediato, Paes nombra a Mariño, que era además ministro de Guerra y Marina. Lo nombra jefe de los ejércitos del gobierno para que salga a combatir a Monagas. Pero recordemos que nosotros comentamos también en estos episodios sobre Paes, que su actitud desde estos momentos siempre fue intentando el derramamiento de sangre. No, la de Paes. Ah, sí, no, sí. Paes siempre estuvo... Sí, su actitud siempre fue negociadora, conciliadora. Claro, porque él veía las cosas como que, mira, estos son gente de mi ejército, o sea, son camaradas de armas. Yo no puedo irme a contestar a estos panas míos. O sea, se va a ver como feo que yo ando por ahí matando a gente que combatió a mi lado. Es decir, como la visión de Paes también era una manera de decir como que, coño, compadre, somos el mismo bando, no nos estemos matando entre nosotros. Exactamente. Y qué hace? Paes sí nombra a Mariño como jefe de los ejércitos del gobierno para salir a combatir a Monagas. Pero además, y antes de hacer esto, manda a Manuel Felipe Tobar y a Alejo Fortique a negociar con Monagas. Mira, qué es lo que tú quieres? Darle ahí unas opciones para que se rinda y todo esto. Monagas no acepta. Entonces Mariño está haciendo su expedición. Ya él está cerca de Barcelona en abril de 1831 y empieza acá el roce. Por qué? Porque está Monagas cercado entre Mariño por un lado y con Bermúdez por los lados de Carupano y Cariaco. Entonces Monagas. Usa la carta de las conversaciones con Paes y le escribe a Mariño para el hermano. Yo tengo unas conversaciones pendientes con Paes y tal. Vamos a hacer una tregua. Un momento. Mientras vemos cómo arreglamos esto. Mariño, la orden que recibe realmente de Paes es mira, retrocede. Mariño está ahí y dice no vale, pero yo no voy a retroceder. Yo voy a hablar con José Tadeo a ver qué es lo que quiera, a ver cómo arreglamos esto. Tú sabes que a veces Santiago se ponía proactivo. Claro, se adelantaba a los hechos. Entonces, bueno, como en el Congreso de Cariaco, él se puso proactivo en Cariaco también. Vamos a hacer esto aquí. Pero bueno, él se puso proactivo, se reúne con José Tadeo Monagas y aquí empieza su primer problema, digamos. Su primera controversia en la República. ¿Por qué? Porque a él reunirse con Monagas, Monagas le dice, hermano, él le dice a Monagas, hermano, deja, o sea, olvida esto de la unión con Colombia, porque ya en Ecuador hubo un movimiento que se salieron de la República de Colombia. Eso no va, le dijeron básicamente. Le dijeron, mira, eso no va para la primera parte. Déjalo hasta ahí. Exactamente. Y Monagas dice, ah, bueno, si eso es así, vamos a hacer algo entonces. Vamos a crearle el gran estado de Oriente, ¿te parece? Y lo unimos como como estado federal. Entonces Mariño dice, ah, bueno, está bien, yo voy a hablar con Páez a ver qué él dice. Esto fue muy mal visto por Bermúdez, que de una vez escribe diciendo, le escribe a Páez, diciéndole, mira, Monagas tiene malas intenciones y creo que Mariño está en complicidad con él. Se lo dice en carta del 24 de mayo. Bermúdez dice, tengo motivos para pensar que el general Mariño está de acuerdo con el general Monagas para separar a Oriente de Venezuela. Entonces como que, epa, ok, extrae uno por ahí. El segundo extrae lo daría Agustín Codazzi, que era su jefe de estado mayor. Codazzi también escribe a Páez, diciéndole, épale, Mariño está como raro, él se fue, se reunió con Monagas, no lo hizo respetar las leyes, sino que dijo que iba a consultarlo de la Unión Federativa. O sea, este tipo no sé, este tipo está como raro. Ya con estas piedras que él tiene puestas por ahí a través de la correspondencia, entonces ya se empieza a decir completamente, épale, este tipo está en complicidad con sus amigos orientales. Porque recordemos que esos son sus camaradas y panas orientales. Claro, o sea, que hay como que esto es un pacto de coro coro, lo que están diciendo estos carajos. Exactamente, estos tipos están haciendo aquí convenios con pastel de chucho. Hay que, que esto está raro. Entonces, bueno, es cuando Mariño escribe a Páez, diciéndole, epa, yo me reuní con Monagas y hablamos esto. Y Páez le responde molesto, dice lo siguiente, yo ofendería a la dignidad del gobierno y faltaría mis deberes si por un solo instante entretuviera al general Monagas con las falsas esperanzas de que el ejército y sus jefes acogerían sus pretensiones. Como que, Santiago, ¿para qué tú hiciste eso? ¿Para qué tú te pusiste a prometer que iba a hablar nada? No prometas nada, dile que se rinda y ya. Que es la única condición como para que le respetemos algo. Deja de estar negociando otras vainas. ¿Qué hace Mariño ante esto? Aquí sabemos que el desenlace, porque lo hemos comentado en el de Monagas y en el de Páez, el desenlace es que Páez termina reuniéndose con José Tadío Monagas, él mismo, en Valle de la Pascua. Y a Monagas, a Páez, si le hace caso. Pero Mariño, Javier, ¿tú sabes qué hace? La clásica, cuando uno está jugando básquet y es malísimo y se hace lesionado y sale. Mariño envía una carta y alega enfermedad, dice que sus problemas de salud han aumentado y le cede el puesto al general Felipe Macero y se retira. Ah, la clásica dice, no, mano, esas fueron las pastillas que me están afectando, pana. Así que me retiro por razones personales. Ay, coño, hermano, es que yo me voy a tomar unos antialérgicos, yo no entendí muy bien. Las pastillas de la atención me pusieron así, me hicieron hacer cosas. Las pastillas de la atención y todo eso, sí va, el mío. Entonces, bueno, Mariño alega enfermedad, se retira, le da el puesto a otro y Páez termina, digamos, arreglando el problema. Pero aquí vemos que su participación en este primer levantamiento, en este primer conato de guerra civil que hay, es que termina quedando como un traidor básicamente a Páez y al gobierno por, no sé, reunirse con Monagas y, bueno, no someterlo. Claro. Ahora. Aquí podemos decir que es como que quedó ahí como que ya va, o sea, quedó su imagen mal, pero no hay como que mucha evidencia, lo que yo firmé anteriormente, de que eso era como un movimiento manejado a sus hilos por mi hijo Mariño. O sea, sí quedó ahí como el chimo de que, marico, pero llegaste, te mandaron a que desarticularas el peo y terminaste fue como que poniendo conciliador. O sea, es como que, puede quedar como que, marico, no eres bueno en lo que estás haciendo y ya, simplemente. Pero aquí hubo cosas, sabes que, se me olvidó comentar un poco, que hubo cosas que dieron peso, agravaron un poco la posición de Mariño, que es el hecho de que Monagas y sus partidarios en Barcelona levanten un acta creando el Estado de Oriente con Mariño como jefe y con Monagas como segundo. Entonces Mariño dice, oye, pero esto a mí me tomó por sorpresa. Sin embargo, yo no voy a decir que no. Ah, pero entonces tú estás con ellos. Eso es lo que terminó jodiendo su imagen, que es el tipo, bueno, pero esta producta está como buena. O sea, no la creé yo, pero oye, es lo que yo habría hecho. Entonces después dijo, oye, hermano, me lesioné. Pidió cambio. Entonces, bueno, este es su primer pejito, digamos. El segundo, Javier, ya nosotros lo hemos comentado, su segundo problema, lo hemos comentado. Este segundo episodio lo hemos comentado en los episodios de José María Vargas, en el de Perú de la Croa, también lo comentamos, que se refiere a la revolución de las reformas. Ah, ya, claro. Que recordemos que esto fue algo causado por elecciones de José María Vargas. Es decir, Vargas es electo presidente, pese a la oposición, bueno, digamos la oposición constitucional de este Páez, que él quería que el presidente fuese este Carlos Zoblet. Pero también pasaba que Marinho se violenza a la presidencia, pero no logró levantar caudal de votos. Finalmente, ganó José María Vargas y Marinho quedó como de cuarto lugar. Entonces aquí pasa que Páez decide, oh, bueno, él es presidente, hay que apoyarlo, y al fin y al cabo es de los nuestros. Así que yo me voy para mi hacienda, me retiro, y bueno, felicidades al presidente y ya. Y Marinho debía como que hacer lo mismo. O al menos eso era lo planeado. Digo yo, no sé. Bueno, pero ¿qué pasa? Que desde que se elija Vargas, que es en 1833 que él gana esas elecciones, comenzaron a quejarse algunos sectores militares por ahí, porque tú sabes que una de las denuncias, por ejemplo, era que se habían eliminado las comandancias de armas y los estados mayores en algunas provincias, para en cambio poner instituciones civiles, que si diputaciones, tribunales de letra, secretarios de estado, entonces sentían los militares que ellos estaban perdiendo privilegios y todo esto. Básicamente lo que estaban era civilizando el país, pues. Y entonces ellos decían, no, eso no puede ser. Entonces estos militares generan un grupo político en donde hay un montón de los viejos partidarios de Bolívar, un montón de bolivarianos que odiaban a Páez. Y estos se unieron o se integraron con el partido mariñista, con el partido de Marinho, con la gente que lo apoyaba a él, porque bueno, además tenían en común el hecho de ser militar. En realidad una conjura militar y ya, porque o sea, hablar de bolivarianismo y vaina, no, no, aquí se unieron fue por las carreteras, por las armas, por ese beta. Sí, claro, pero bueno, los unían los odios realmente, por una parte, por ejemplo, los que estaban en contra de Páez, que eran que si Briseño Méndez o Diego Ibarra, eran tipos que bueno, no estaban a favor de incluso de la presidencia, del control de Páez en la vaina. Y bueno, el principal ahí era Pedro Carujo, que por cierto, Pedro Carujo tenía un periódico llamado El Republicano, que era el principal brazo, porque antes era así. Y cada candidato, cada personaje tenía un periódico que lo apoyaba, el brazo de las letras ahí que lo apoyaba. Claro, no tenían cuenta Twitter, tenían un periódico, ese era su vaina. No hay Twitter, hay que hacer un periódico. Exactamente, no pagaban bots. Exactamente. Entonces, Pedro Carujo dirigía el de Mariño. Y bueno, precisamente, bueno, con Carujo a la cabeza, Mariño está ahí también. Entonces comienzan a levantar su bandera de reformar la constitución. Entonces, ¿qué pasa? Se da, sabemos que explota el movimiento el 7 de junio de 1835, y los rebeldes llegan a la casa del presidente dando vivas a Páez y a Mariño, porque su movimiento, según ellos, los jefes o quien ellos pretendían poner al frente, era a Páez como primer jefe y a Mariño como segundo. ¿Qué pasa? Que Páez está en su ato, como dijo Javier hace un momento, y Mariño se supone que también está en su ato en la victoria. En ese momento tienen que tomar, digamos, la decisión. Un Páez dice, bueno, ya va. Sí, estos tipos me pusieron a mí y tal, pero ¿sabes qué? Esta vaina la creyó. Este es un país que yo prácticamente inventé. Entonces, coño, vamos a defender esta constitución y esta vaina, y se pone del lado del gobierno. Que es la posición que siempre ha tenido Páez. O sea, Páez dice, coño, pero yo soy el carajo que creó este gobierno, este estado, en base a unas leyes, yo soy el carajo que tiene que respetarlas primero que todo el mundo. Y entonces Samandal se pone del lado de la ley como tiene que ser. Exactamente. Por su parte, Mariño, tan como vamos a poner, está en las mismas circunstancias, porque ¿qué pasa? No hay pruebas, no hay pruebas que digan o que acrediten que Mariño estuvo preparando este movimiento en comunicación con Carujo, con Ibarra, con Justo Griseño Méndez. No hay pruebas de ello. Entonces, cuando a Mariño le toca tomar la decisión de que, bueno, ¿qué hacemos aquí? Aquí la gente está diciendo que Páez es el jefe, el primero. Estos panas son militares, estos son panas míos. Ah, bueno, yo me anoto, está bien. Y el tipo se va a Caracas a apoyar la revolución, la revolución de las reformas, hasta que, bueno, se dan cuenta que Páez tomó o va a tomar las armas a nombre del gobierno que Vargas lo designa jefe de los ejércitos. Y, bueno, empieza Páez a hacer uso de su influencia, hace que José Laurencio Silva se voltee, hace que Francisco Alcántara en los Valle de Aragua también, peleen junto a ellos y logran capturar. Van y toman Caracas, Mariño huye y capturan a Mariño y lo hacen preso en el castillo de Puerto Cabello y después los expulsan del país. Entonces, esto sería una horrible mancha para Santiago Maraña por haber puesto el huevo de apoyar a los insurrectos. Mientras que Páez dijo, no vale la ley, vamos a pelear, a defender la Constitución. O sea, tenía la ley, la autoridad, todo a su favor. En Cano Mariño quedó una vez más como qué? Como una brujilda. O sea, quedó igual. Como una brujilda. Quedó igualito a como había quedado en los callos, como que había quedado en Carúpano y, en general, como ha sido toda su vida. Y pone esa falacilio, por cierto. O sea, ¿para dónde lo mandaron? Pero fíjate, eso que tú dices, Javier, es verdad y es interesantísimo. Este episodio de su historia es muy similar al de los callos que ya habíamos comentado. Él está moviendo los hilos desde la sombra y otros tipos están enfrente dando la cara y él, bueno. Y después, bueno, queda... Bueno, él quedó, no quedó mal en ese... En este sí quedó mal. No, pero por ejemplo... Pero aquí también me apareció al final. Carujo fue peor, porque, o sea, Carujo lo mete en preso y el que no se muere en la cárcel. O sea, él siempre, los que él pone al frente del peo terminan más jodidos que él, porque así también pasó en los callos que él puso a jode ahí, a Bermúdez y a Uri y entonces terminan a Uri y Bermúdez expulsados y él termina de segundo al mando de Bolívar. Siempre es así. Y aquí lo vemos igual, o sea, Carujo preso y después muerto y él un exilio y ya. A Uri quedó execrado. Bolívar más nunca le quiso hablar después de lo de los callos. Y fue vaina de Marín. Entonces da una vibra similar a este episodio. Pero mira, a él lo expulsaron y él terminó encurazado, Javier. Marinho termina encurazado y normal que en nuestra historia, cuando alguno de estos caudillos, jefes militares, son expulsados del país, se van para las Antillas a seguir conspirando. Y diciendo Marinho, no iba a hacer las reacciones tampoco. Ah, bueno, no. Y a Marinho lo acompañaban. Tenía un círculo, incluso dentro de los nombres conocidos que están por ahí. Se menciona el de Renato Beluche, que ya tenemos un episodio de él. Que bueno, también se había puesto, bueno, se había puesto ya las órdenes para tomar, para ir en contra de Páez y del gobierno. Entonces, ahí en encurazado, mientras está en las Antillas, desde el gobierno lo empiezan a vigilar. Le montan una vigilancia. Mira, seguí los pasos de Marinho, ve qué está haciendo este tipo. Y dentro de los informes que se entregan al gobierno, se habla de, bueno, cómo Marinho empiezan a comprar armas y barcos, sobre todo con intermediarios. Pero hay algo bien interesante por aquí que se lanza Marinho, Javier. Y es que se va para Haití. Haití. Pero, coño, no queda como malos recuerdos de ya Haití, fuiste una vez y saliste con el rabo entre las piernas. ¿Qué vas a hacer para allá? ¿Usted acuerda que cuando él estuvo allá con Bolívar? Bolívar, ajá, Petión lo ayudó. Mira, pero ayúdeme a los negros allá que están en tu país. Ah, bueno, sí, tató. Marinho como que se acordó de eso, se fue para Haití y empezó a prometer que iba a liberar a los negros en Venezuela si se unían a su causa. Haciendo esas oferticas y vainas. Mano, pero... Entonces, eso... Ahí estaba totalmente disociado Marinho con esa loquera que él estaba haciendo. Absolutamente. Porque primero que nada, o sea, ¿qué tiene esto que ofrecer? Y segundo, ya Petión ni siquiera está ahí, mano. O sea, ¿a quién le vas a tu prometerse a jugar o nada? Él fue, estuvo haciendo... Incluso, porque, ¿qué pasa? Tenía ayuda también de par de haitianos que andaban con él. Y bueno, fueron para allá a levantar gente para su causa. Y esto era lo que decían los informes que recibía el gobierno. Entonces, ante esto, el gobierno dice Oye, pero ya va. Usted no puede ser así. Y mandan a un comisionado oficial a hablar con el gobierno haitiano. Mira, ustedes están haciendo esto. ¿Qué dijeron los haitianos? Ustedes están permitiendo esto. Y el gobierno de Haití dice Mira, sí, nosotros tenemos aquí o nosotros estamos claros que aquí hay unos rebeldes de la constitución, de la revolución de la reforma de ustedes, de 1835. Pero nosotros no estamos apoyando en absolutamente nada de eso. O sea, no lo conocemos ni nada. Y en efecto, le terminaron sacando el culo a Mariño. O sea, no prosperó. Si ellos, en realidad, o sea, no se conoce a ciencia cierta, si ellos estaban colaborando, ellos dijeron oficialmente que no. Y si lo estaban haciendo, ahí dejaron de hacerlo. Ah, o sea, simplemente dijeron no, no nos conviene meternos en este peo. O sea, simplemente pirlas de aquí. Exacto. Y que mira, Mariño, por aquí vinieron preguntando. Ni los haitianos lo quisieron. Exacto. Porque vinieron preguntando si tú estabas, ay, yo le dije que no y así que vete de aquí. Ve qué haces. Exacto. Aquí no. Con nosotros no. O sea, bueno, aquí termina otra vez pateado Mariño. Y bueno, sus planes no prosperan. Pero ¿qué pasa? Él logra regresar al país, Javier. Así. Y logra hacerlo. Claro, porque Carlos Sublé en 1845, diez años después prácticamente de su exilio, proclama una amnistía, decreta una amnistía general y él logra regresar a Venezuela. Incluso le restauran su pensión de 1.200 pesos porque él le habían, incluso lo trataban de exgeneral. Lo habían secrado, claro. O sea, estar en secrado, o sea, que tenías que hacer que lo que llamaban a los romanos el damneato memoriae era que te quitaban todo. O sea, te quitaban los rangos y todo eso porque te habías metido en peo. Exactamente. Entonces, bueno, él regresó. Todo él se fue para su suato en la victoria y qué pasaba en esos momentos, en esos tiempos. Este contexto nosotros lo planteamos en el episodio de Zamora, en el episodio de la Guerra Federal también, que es cuando Antonio Locadio Guzmán ya está ahí en la cúspide prendiendo candelas desde el venezolano y la gente lo apoya y la gente está como que claro que sí, ese es el hombre que se las canta clarita a ese Paez y esos Godos. Entonces, bueno, el país estaba efervescente y bueno, como sabemos, es la víspera de lo que luego sería la Guerra Federal. ¿Y qué hace Mariño? Mariño está viendo esto y entonces, me busca una conciliación, ¿vale? Coño, yo conozco a Antonio Locadio Guzmán. Coño, ya lo siento mal todo porque, o sea, conciliación para él termina siendo que él uniéndose al bandidaje. Lo vi clarito ya. Y que así, no, líder, dale su chance. Ve, ve, ve lo que hace Santiago. Santiago habla, compáez, mira, vamos, ustedes tienen que hablar, mano, ustedes tienen que hablar y llegar a un acuerdo, una vaina, para que no se salga de las manos todo el asunto en el país. Entonces, Mariño habla con ambos y dice, mira, pero vengan a reunirse aquí en la victoria, aquí en donde yo estoy, pues, yo los recibo. Paez dice, ok, y Antonio Locadio Guzmán, obviamente, porque él es el que tiene que, o sea, él es el que va para allá a hacerse famoso o más famoso realmente, porque Paez lo va, se va a entrevistar con Paez. Entonces, cuando es el asunto de cuando van para la victoria y llega Antonio Locadio Guzmán, ese hombre llega con un montón de círculo bolivariano, está claro, de autobuses, de colectivo, llega con Ezequiel Zamora de guardaespaldas que tiene lanza en mano y que, mano, pero aquí no íbamos a reunir un corito sano, relajado, Paez está ahí, Paez estaba hasta enfermo y el tipo que, bueno, yo voy para allá. Y se fue un poco bichos armados. Cuando llega y no conforme eso, cuando se va a dar la entrevista en el año 45, que están ambos en la victoria, se reciben las noticias de los levantamientos en el llano del Indio Rangel, que era un oficial de Sarasa, que andaba por ahí de guerrillero en esos momentos y también en Valencia y esto rompe toda la conversación. Paez dice, no, vale, pero ¿qué es esto? Es más, me tengo que ir a atender esos problemas. Ustedes me querían como montar una olla y ¿quién quedó mal? Obviamente Marinho. Sí. ¿Por qué? Bueno, él fue el que inventó esa reunión. O sea, otra vaina que él inventa, pero él dice, no, pero es que no era mi intención. Mano, pero ya van como ¿cuántos estrés aquí? O sea, estás ponchadísimo. O sea, no puede ser. Cada vez que intentes algo termines quedando peor ¿cuál eres tú, Marinho? Hasta este momento, a Marinho, ni el abogado de Alessá lo defiende. Esto está, pero bueno, él todavía tendría mucho para dar que hablar porque hay otro pedito más en lo que él se mete. Otro que pone. ¿Qué será? Claro. Bueno, este también lo hemos comentado antes, lo remito por ahí al episodio de Fermín Toro, al mismo de José Tadío Monagas y a lo de Paez, que es el asalto al Congreso, Javier. Ah, claro, porque, o sea, después de que pasa el gobierno de Zublet y todo aquello, ahora llega al poder Monagas. Al principio estaba apoyado por los conservadores, pero el tipo de la nada decide cambiarse de bando y es como que el carajo recoge, o sea, es como un camión de la basura. El carajo va por ahí recogiendo a todo aquel que está descontento con Paez. Entonces, se lleva a los que de Guzmán por ahí, o sea, primero lo indulta, pero después se trae a su combo. Pero también monta en el puerto donde tiene que Amariño, o sea, lo pone ahí como como que de ministro. En efecto, Monagas empieza a aliarse más con los liberales y en los liberales está Amariño, igual que Leocayo de Guzmán y a él le da la comandancia de armas de carácter. Diablo. Hacia Amariño como comandante de armas de carácter. Entonces, ¿qué pasa? Que es interesante aquí, uno, que el 2 de enero del año 48, Amariño está en la victoria y ahí había reunido a toda la milicia de reserva. A él lo acompañaba ahí un tipo que nosotros hemos mencionado por ahí por encimita que llaman el agachado. Un malandro, sí, un malandro de esos de las guerrillas liberales. Gente con alias, eso nunca es gente seria, siempre son bandidos. Bueno, Javier, fíjate, en esa reunión de la milicia de reserva de la victoria él estaba con el agachado y con un tal Valentín Valiente que en realidad se llamaba Valentín García pero se decía llamar Valentín Valiente. ¿Qué te parece? Con un par de tipos con alias. Puros tipos con alias, o sea, casi que nos invito para allá al Coqui, al Garbis y al Oriente. Ajá, exacto. Entonces, bueno, él está en esta posición el 2 de enero, sabemos que el asalto al Congreso ocurre el 24. ¿Dónde está Amariño el 24 de enero? Él está con Monagas en el Palacio del Gobierno. Está ahí con Monagas y sabemos que Monagas luego del asalto y de la coñaza que hay y todo el asunto. Monagas llega como que guau, panas, no se peleen. ¿Qué pasó aquí? Oh, esto no puede ser. Sí, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo puede ser esto? Y Marinho llegó con él. Lo que, ¿cómo puede ser realmente es que todo eso haya ocurrido y Marinho era el comandante de Armas de Caracas? Obviamente él dejó pasar todo ese bandidaje. O sea, está clarísimo. Es como que, mano, quedaste como Ochovantich. Exactamente, exactamente. Pastillas de memoria, panas, vean esas pastillas de memoria. Sí, vale, es totalmente un Ochovantich. Pasó todo y él era el tipo encargado de que eso no pasara. Y bueno, él llegó como si, bueno, si panas, no se perejen. Incluso, se menciona que él logra defender a Juan Vicente González que, bueno, andaba corriendo y le iban a joder por ahí y él lo pone bajo la protección de Sotillo. Entonces, bueno, precisamente, uno de los textos que estamos leyendo le alaban esto, pero realmente no es nada de alabar que todo eso haya ocurrido y que él haya protegido que sea dos tipos que encontró por ahí corriendo como para que da bien. Además, se habla de... O sea, se proyecta a dos tipos de como encontrar las víctimas víctimas que dejó a ellos. O sea, se proyecta a dos, pero mano, Santo Michelinac estaba ahí en Canave, se va a morir dentro de poco. Exactamente. Y bueno, además de eso, se habla de cómo la ciudad o cómo Caracas en ese momento o el día anterior se había preparado y ha prestado para que eso ocurriera sin que nadie se metiera. Por eso es que la comandancia de armas pasó todo por alto. Entonces, bueno, este sería como que el siguiente extrae. Ya van como siete extraes. O sea, Mariño te ha punchado de hace un poco rato, pero así es cuando se mete a él. Sabemos que Paez se levanta ante este ante este acontecimiento. De una vez se levanta, vamos a pelear contra el gobierno porque esto no puede ser y Monagas nombra a Mariño jefe de los ejércitos del gobierno. Entonces, sale en campaña, Mariño sale en campaña a combatir a Paez que por cierto, parece interesante que por ahí leí varias cartas entre ellos, se tratan de compadres. Coño, pero... Paez y Mariño, querido compadre. Pero también está como verga, de verdad, Paez tenía unos amiguitos, o sea, que esa brujo como amigo tuyo, o sea, por eso que pasa las vainas, José Antonio. Coño, y José Antonio era compadre de Mariño y de Donicio Cisneros, no tenía muy buenos compadres. No, para nada, por eso es que terminó pasando de las cosas, o sea, esos amiguitos, esas amistades, malavistades falsas, o sea, ese de verdad no le seguí los consejos de aprieto, o sea, nada, andar con una prenda más huevo, él andar con todos ellos. Bueno, Mariño sale a combatir a Paez y Monagas en un momento dice, no vale, este peor lo voy a arreglar yo mismo, y sale en campaña, ese presidente en campaña deja ahí un encargado y manda a Mariño a operar y que por Maracaibo. Entonces, básicamente, le hizo exactamente lo mismo que le había hecho Paez cuando lo estaba combatiendo a él, que lo sacó del frente, mira, sí, vete a descansar que yo voy a tomar esa vaina y fue y habló él con Monagas en Valladapasco. Aquí Monagas dice como que, ay no, Mariño, fuera de aquí. Me encargo yo, claro, pero seguro es que le tiene desconfianza porque él le decía ya va, pero si yo mando ese carajo para allá, él no iría a hacer lo mismo que hizo cuando yo era el que estaba en la rebelión. Exactamente, que no iría a negociar una vaina con este otro, yo mejor arreglo mi peor yo mismo. Entonces, bueno, de verdad que Mariño tenía una imagen muy lesionada, o sea, desde el resto de los protagonistas de las historias, de estas historias que hemos comentado, lo veían muy mal y bueno, no era extraño que Monagas tomara esta actitud y lo mandara y que a Maracaibo a operar por allá. Después de esto, él pasaría apagado por ahí, él pierde influencia porque obviamente le quitan la jefatura efectiva de los ejércitos del gobierno, pierde influencia, se va diluyendo y él reaparece de nuevo por ahí en el año 1853 cuando está gobernando José Gregorio Monagas. El carajo se anota en una rebelión que se está dando en Valencia contra José Gregorio. Pero es que no respeta a nadie, ni a sus muchachos, coño, deja tu muchacho gobernar, vale. Este tiempo pasó, ya basta. ¿Quién eres tú? ¿Ordo Fernández? ¿Claudio Fermín? No, mano, ya. El bicho se mete en la llamada Revolución de Mayo de 1853 que por cierto es combatido allá en Valencia por un tal Julián Castro. No es generación. Es Julián Castro, sí, es Julián Castro quien los vence, lo hacen preso y bueno, a él lo iban a fusilar y de todos, pero José Gregorio Monagas le perdonó la vida. Ah, le dio como que coño, mano, él fue el que me llevó al ruedo, o sea, yo combatí bajo sus órdenes, no lo maten. Coño, qué cosa grave hizo. Tiene 60 años, 60 no, tiene 62, 63 años ya, a los 64 en el año 1854 es cuando él, bueno, ya se retira porque ya te ha visto todo eso y muere. Es como que wow, ya no tengo fuerza para conspirar, me morí. No, ya se lo habían consumido tanto y ya como que coño, hasta cuando vas a seguir jodiendo, ya basta y es como que está bien, pues ya me retiro, no jodo más y bueno, ya por fin dejó de joder por la muerte, o sea, es la única manera de que dejar el fastidio. Imagínate, hay gente que tiene que terminar así porque si no es de esa manera, no, no dejan de joder. Es el caso de Mariño, o sea, una jodienda permanente hasta que bueno, llegó al fin. algo que se debería haber dado cuenta mucho tiempo antes, o sea, si Bolívar lo ponía a dormir en los tiempos de de Cariaco, coño, que nos habría ahorrado. Pero bueno, a parecer la suerte a veces acompaña hasta a los falsarios y bandidos. Exactamente. Mariño es un personaje como vemos desde el episodio 1 que bueno, muy firme en sus convicciones, eso sí, un hombre que soñaba con la federación. No lo veo firme, lo veo más bien como un aprovechado, o sea, el carajo habla de federación cuando le conviene, habla de sentadismo cuando le conviene, habla de Estado Oriente cuando le conviene, habla de Colombia cuando le conviene, o sea, el tipo es de verdad, coño, Ismael García de las ideas. No, pero, pero la, por lo menos la federación sí fue una idea continua del carajo, por eso mismo lo atrapa Monagas cuando conversas con él, eso es como que oye, pero eso está como bueno porque eso es lo que yo siempre he querido, un Estado federal en Oriente y que a mí no me jodan para acá y que es bueno, era justamente su pelea con Bolívar y que oye, pero yo quiero mandar en Oriente y eso básicamente, básicamente su pelea, si le buscamos un centro, un sentido a eso, siempre fue como eso, pero, la verdad es que un hombre que tomaba decisiones, es esta clase de personas que uno dice, chamo, pero porque tú te has metido tanto en peo, pues, no es que la gente me tiene arrechera, no, no, aquí hay algo raro contigo, no es posible que tú estés siempre en el lugar equivocado en el momento equivocado, siempre, él es el peo, entonces bueno, ese era Santiago Mariño, exacto, y la verdad es que podemos dejar a la gente, ese era Santiago Mariño, después de escuchar esto, es que, no sean como Santiago Mariño, o sea, que eso anda siempre, en el lugar de equivocar, en el momento equivocado, pero no esté siempre gente chimba, no sean así, o sea, revísense panas, porque en ese caso, el problema como que no es la gente, son ustedes, exactamente, eso es lo que nos puede quedar de enseñanza de Santiago Mariño, bueno, esta segunda parte del libertador falsario y de sus andanzas en las guerras civiles, así fue la mano, la cuchara que metió Mariño en los episodios de las guerras civiles hasta que muere en la victoria, que por cierto, Javier, por ahí, bueno, ya que estamos cerrando o que cerramos acá este episodio, pero ahí teníamos en el sistema Elmer una pregunta que precisamente decía eso, oye, hermano, yo leo cosas sobre Mariño y siempre dicen que bueno, se creó la república, después se metió en las guerras civiles y murió, pero cómo es eso, bueno, aquí están, así fue como se metió en las guerras civiles. No, estoy pillando que efectivamente murió la victoria y creo que por eso es que por ahí hay un municipio en Aragua con su nombre, creo que eso es Turmero actualmente, creo que de ahí de hecho es la alcaldesa esta que es el famoso obvio de EO, de Juan Almeida, misógino, o sea, tiene una alcaldesa digna de sus comportamientos, digamos, y también Mariño está en el Panteón Nacional, o sea, está ahí desde el año 1877, o sea, imagino que estará tener conversaciones con Bolívar y con Páez discutiéndose cualquiera entre sí. Sí, o conspirando ahí para sacar el otro dentro de la fosa en donde está, que no, ese hecho no está ahí. Sí, seguramente le está ayer arrecho diciendo como que coño, pero ¿por qué Bolívar está ahí en ese mausoleo? ¿Por qué no estoy yo? Bueno, mano, ¿por qué no lo lograste? Por eso, o sea, basta. Sí, bueno, esa es la que hay, panas míos, juristas históricos, con la vida de Santiago Mariño. No nos fuimos con la cabulla en la pata y le regresamos con bastante salsa con este episodio y bueno, diles tú, mano, qué es lo que tienen que hacer. Si les gustó este episodio y nos están vacilando en el canal de Daniela Raffarías Presenta, pueden darle like, pulgar arriba a esto, panas, para que nos apoyen. Pero si están en las plataformas digitales como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás, pueden compartir esto para que llegue a más gente y puedan vacilar y colear como lo han hecho ustedes. Y si tienen comentarios, bueno, en YouTube los pueden dejar, pero también si tienen preguntas para futuros episodios de Channel Seama Elmer, pueden ir a la página web, hacen clic en la sección y allí, después, una vez que se han registrado, pueden dar sus preguntas para que las respondamos en la sección más querida por la gente. También en la enlace de YouTube encontrarán a la final de la descripción todas las fuentes bibliográficas electrónicas que usamos para este episodio. ¿Qué dices tú por allá, Dorian Márquez? Bueno, que nos apoyan mucho dándole like como dijo Javier con eso. ¿Por qué? Porque con ustedes le dan like amplían la difusión de este contenido. También estamos en todas las plataformas digitales, nos bajan estos episodios por la página y enséñaselos a alguien que le guste la historia y que lo quiera aprender de una manera diferente. Además, que en la descripción en el canal de YouTube, en la descripción de este video, están toda la bibliografía que nosotros ocupamos para hacer este episodio por si tú quieres ampliar más la información. Así es, así es, así es. Pero bueno, panas, este fue el corito histórico sobre Santiago Marinho y Libertador Falsario parte 2. ¡Me quité ya! ¡Me quité ya!